Nosotros estamos presentando pruebas y evidencias. Una vez judicializadas las imputaciones del caso saqueo público, será el juez que pedirá la extradición del expresidente Mauricio Cunés por medio de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Plena es la que en todo caso tendría que decidir si procede o no la extradición. Tendrán que ser ya las autoridades de Nicaragua las que tienen que analizar eso. Los magistrados no quieren profundizar en este caso para no ser recusados por adelantar criterio. Pero este magistrado sí explicó cómo funciona el asilo. El asilo o refugio, dependiendo de la figura que se aplique, es para personas que tienen temor fundado de persecución ilegítima, ilegal. La persecución que hace un juez de lo penal cuando dicta una orden de captura no es ilegal. En relación a la denuncia de la Fiscalía sobre la supuesta creación de un mecanismo irregular por parte del expresidente Funes para no cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional de agosto de 2010 que prohíbe el traslado de fondos entre instituciones sin el aval de la Asamblea Legislativa, los magistrados son de la idea que esta sentencia amerita una revisión. Entonces eso está sujeto a que lo valoremos nosotros como seguimiento al cumplimiento de esta sentencia. Estas declaraciones las ofrecieron en el marco de la clausura del programa de difusión de la Constitución de la República en Panchimalco. Ángel Iraeta, Cadena Megavision.